Sueñan en el aire, en dos años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia En cada una doma con dos sueñas, con José Arcadio Y la verdad pasa, remolino de recuerdo A ver todos, yo quiero que la canten Úrsula cien años, soledad macondo Úrsula cien años, soledad macondo Eres la epopeya del pueblo olvidado Confado, con cien años de amor en su historia Eres la epopeya del pueblo olvidado Forjado, con cien años de amor en la historia Y macondo devuelvo a vivir Y me estoy en el corazón